¿Tiene fortuna? Sí tiene. Pero, ¿qué tipo de fortuna? No hay bancos. Directamente lo repartimos a la gente. Y lo han hecho. En varias ocasiones. ¿Impuestos? Sí, pagamos impuestos muy altos. Pero ¿sabe qué? Vamos a dejar... Siete años, miren, una verdadera hazaña. Siete años para este puente no es nada. Así que siete años y en el 2004, ¿saben quién inauguró este puente? La Llama Olimpica. Que la incendieron a Olympia y yendo hacia Atenas, para los códigos que se diferenciaron en Atenas, esta Llama Olimpica primera, por los tirantes en perspectiva. Vígane ligo sienta, ya no lo turnen, ¿eh, Silvia? ¿Está matiza por aquí? Ya no hay hasta matiza, aquí está su aleta. Miren, ahora... ...a zona donde hay empacamiento y pueden bajar a hacer su foto. Pero desde aquí se ve mucho mejor. Miren los tirantes, ¿eh? Que de lejos parecen una cuerda, pero son de diámetro grande. Es un puente que le han dejado una flexibilidad. Cuando hay viento y hay vientos muy fuertes, hay cierta flexibilidad y uno siente que se mueve. Si quiere pasarla bien. Ahí está. Vamos. ¡Gracias! La fortaleza medieval es muy bien conservada entre un bosque de pinos y es la fortaleza medieval de Lepanto. Señores, estamos en la zona de Lepanto y dentro de poco vamos a cruzar el pueblo actual de Lepanto porque fue la primera victoria contra la flota otomana y luego siguieron con otras victorias y al final Grecia se liberó de este dominio que duró 400 años, apenas en el 1821. Fuera de este puerto se escondía la flota turca y aquí a la derecha se llama barco Cervantes, señores. Cervantes se llama este puerto. Miren el monumento dedicado a la batalla. Un crucifijo que se encontraba dentro del barco español. Ya saben que en esta batalla participó Cervantes y perdió su mano, el manco de Lepanto. Esa historia suya la conoce mucho mejor. El segundo pueblo que se ve en la pendiente, el más alto es Belfos. Esa historia suya la